Hola, mi nombre es Víctor Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera y quiero hacer una semblanza del gran escritor Rubén Fonseca, que nos dejó la semana pasada a la edad de 94 años. Rubén Fonseca es un escritor que se caracterizó por escribir sobre la vida cruda de las calles de Sao Paulo y en general de los municipios y las ciudades grandes del país de Brasil. Fue un hombre que empezó a escribir tarde, a los 38 años, y cuando ya decidió dedicarse de lleno a la literatura, tenía su cabeza llena de vivencias, porque este hombre estudió derecho, se vinculó a la policía de Brasil y durante muchos años estuvo cerca de esos bajos mundos de la delincuencia brasilera y también estableció unas conexiones lógicas, no solamente con la parte más baja de la delincuencia, sino también con las altas esferas. Esto se ve reflejado en su obra en general. Rubén Fonseca era un poco querido por la gente más poderosa y más rica de Brasil, justamente porque denunció en diferentes oportunidades y en sus novelas las injusticias y las grandes diferencias sociales de ese gran país. Nos deja un legado, un legado increíble con sus novelas, novelas muy fuertes de unas escenas supremamente vivenciales y recuerdo en este momento uno de sus personajes, que es su alter ego, que es el abogado Mandrake, que al mismo tiempo tiene habilidades como detective y el cual genera unas historias impresionantes, muchas de ellas llevadas al cine. Por favor, investiguen un poco más sobre Rubén Fonseca, les recomiendo novelas como Agosto, El Gran Arte, Bueno, El Caso Morel, hay varias novelas y cuentos de él, hay un libro muy bonito que se llama Feliz Año Nuevo y otros cuentos y pueden encontrar en internet también cuentos de este gran autor brasilero. Descanse en paz, Rubén Fonseca, y gracias por el legado que nos dejó.